Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de informe diario en el canal de YouTube de Racing Maníacos. Mi nombre es Felipe Clemente y hoy vamos a hablar de la cuarta incorporación de Racing en este mercado de pases. Sin más preámbulo, comenzamos con el video de hoy. El sorpresivo cuarto refuerzo que llegará a la academia es Emiliano Insúa, defensor central zurdo que arriba a Racing proveniente de Aldo Sibi, club del cual quedó libre tras finalizar su contrato. El jugador con pasado en equipos como Liverpool, Stuttgart, Atlético de Madrid, entre otros, ya había sido dirigido por Gago en su paso por el club marplatense. La incorporación es sorpresiva ya que el 14 de enero Rubén Capri, a manager del club, fue entrevistado en varios medios en los cuales aclaró que la academia se retiraba del mercado de pases con la incorporación de Cardona y los retornos de Chancalay y Piovi. Menos de 24 horas después, trascendió que Racing incorporaba Insúa y que también irá en la búsqueda de un medio con vista central y un delantero. La llegada de Emiliano Insúa se termina concretando porque resignó un 70% del sueldo que pretendía ganar cuando iniciaron las conversaciones. De no haber sido así, su llegada a Racing era imposible desde lo económico. El defensor firmará contrato por dos años con opción a extender por un tercero. Insúa se destaca principalmente como defensor central zurdo, aunque puede desempeñarse como lateral por izquierda si fuese necesario. ¿Qué te parece esta nueva incorporación de la academia? Dejanos tu respuesta en los comentarios y como siempre, no olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para estar siempre al tanto de todas las novedades en el canal de Racing Maníacos. Mi nombre es Felipe Clemente y con esto me despido. Aguante la academia y hasta luego.